Combatimos porque somos, porque fuimos provocados, nuestras manos conocían el martillo y el arado. La república nos puso el fusil entre las manos. Se ha empezado moviendo un enlace motorizado, que venía por aquí perdido, buscando nuestras posiciones. La han sorprendido los republicanos. En el momento que la han sorprendido ha salido de la caballería a hacer una exploración, a ver dónde están las fuerzas republicanas. Los han localizado, les han tiroteado y se han replegado nuestras líneas. Entonces se ha puesto en marcha una unidad de las tropas republicanas hacia un sector y una unidad de las fuerzas nacionales ha salido a hacerles un golpe de mano. Pues nosotros somos la caballería y luego según el guión... Imagino que atacará a los enemigos, en este caso al frente de los rojos. Se han puesto en marcha todas las unidades republicanas hacia las posiciones nacionales. Han asaltado las trincheras, unidad por unidad. No es una cosa lógica, pero para que el espectáculo se vea, la gente lo pueda ver, los movimientos y todo eso, pues lo hemos hecho así. Bueno, mi misión es dar la señal de ir a la carga con toda la tropa. Cuando el teniente o el capitán da la orden, pues doy un toque de corneta y entonces es cuando avanzamos todos. Nada, yo soy el pater de la bandera de la legión y al principio de la... antes de la operación pues hace una misa de campaña y luego pues nada, nos introducimos ya en el papel de combatiente. Somos de la sexta, sexta división Padre a los hermanos, nuestro corazón Muerte, 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 Padre a la invasión Somos de la sexta, sexta división Ha habido un primer asalto que no han conseguido tomar las trincheras Luego ha habido una barrera de artillería por parte de los republicanos para atizarnos a las trincheras y después ha habido un asalto general que ha acabado pues con las trincheras la mitad en manos republicanas y la otra mitad en manos nacionales. Estamos en una posición de guardias de asalto, cuerpos de seguridad estamos en 1937 en la ofensiva republicana que se va a llevar a cabo en breve y bueno, pues estamos a la espera de que nos reciben órdenes y poder tomar al asalto las posiciones enemigas. Yo llevo un grupo que se llama Línea XYZ de Valencia y empezamos ya en el año 2000 como asociación pues para participar en exposiciones y tal y el tema de la recreación pues empezamos a hacerla en el 2003 o por ahí. Pues venimos nuestro grupo este año recrea del batallón Lincoln de Internacionales concretamente el batallón Mackenzie-Papinot que es un batallón de voluntarios canadienses que estuvieron además, estuvieron aquí en Alcañiz. Por la España de mis padres vengo al campo para verte italiano que proclamás el derecho del más fuerte Pues hay grupos de toda España de Valencia, de Cataluña, de Madrid de Castellón de aquí de Aragón en fin, yo que sé yo creo que debe haber unos ciento y pico recreadores o algo así y la valoración de todo el fin de semana es positiva ha venido mucha gente no solo a ver la recreación de hoy sino ayer durante la explicación del campamento de las trincheras hicimos una ruta guiada para ver todas las posiciones y todo lo que hayamos montado en fin, la feria también ha tenido bastante éxito la cosa está bien renegado de tu patria alemán de sangre y muerte por la España de mis hijos nos veremos en el frente somos de la sexta, sexta división para los hermanos nuestro corazón muerte, muerte, muerte para la invasión somos de la sexta, sexta división gracias por ver la sexta, sexta división ¡Gracias!